Dios mira vete por ahí ¡Hey! ¿Qué pasa? Kodotrencito, Kodotrencita Soy Kodotren, soy Guido Y estamos en un capítulo de Zelda, bueno, Lynx Crossbow Triming, un juego de Disparar arcos, ¿no? Con el Lynx, bueno ya lo habréis visto seguramente en mi canal Bueno A ver, a ver Ya sé otra vez el nivel 5, ¿vale? Que creo me lo voy a pasar ya Bueno, ya no sé, ¿eh? Porque Pero hay que pasarse en sí Contra una táctica Mejor, ¿no? Dios mío, la serie en sí Literalmente va a durar bastante Encima es Cada domingo, no sé No, cambiarla no creo, ¿eh? Yo subí Un Kodot Dios mío Dios mío, vete por ahí Busqué el LS Tío, mira, vete por ahí que no te dispara ya, tío Es que Si no quieren que le den ¿Por qué se pone? Toma 700 754 Ya tenemos, ¿eh? A ver No, ya estoy, ya me he emocionado Toma, 1800 1800 Así se hace Pero por cierto, eh Cuando Hago una puntuación Se baja y se sube En serio Yo no lo sabía, ¿eh? Empezar ¿Habéis visto, chicos? Como estáis viendo yo Que me está volviendo ahí Bueno, ya Venga, callado Vale, ya está Ya no se ha rotado uno Ay Dios Ay Dios Ay Dios A ver, a ver Toma 1900 1000 Oh Dios Chicos Estaba poniendo Como muy difícil A ver Desde aquí se ve a uno, ¿no? Cuidado Toma En el soba Aquí Ay, para ti A ver Que no me persiga Ah, Lien Cuidado Anda, y si te dan Como que se reinicia Los combos, ¿no? Pero hay que tener cuidado Eh, ¿pero ¿Dónde vienen? ¿Yo ya entran para marka? No, he perdido el combo y encima ya tenía ocho mil. Ay, oye, está mejorando mucho. Ay, Dios. Bueno, yo creo que podemos llegar fácil a 20.000, ¿vale? Espera. Bueno, ya sé una cosa, pero yo creo que en esta fue de que pensamos. Ay, Dios. Bueno, creo que ya sé porque en el anterior capítulo, me acuerdo yo que hicimos el rato sin casting que esta vez para hacer cosas diferentes. Vamos a hacer esto. A ver si esto se me da bien esta vez. Bueno, se me da bien. Siempre se me ha dado bien, pero yo no quiero fallar, chicos. Ya está. A ver, a ver, a ver. Vamos, Corron, dame suerte, dame suerte. Toma. 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 No vea. anda. Vamos a perder el combo. Pero mejor que la otra vez. Ahí está, ¿eh? Aquí tendríamos que haber acabado con dos mil, creo. Pero bueno. No me ha dado tiempo ¡Hala, venga! ¡A cometla! ¡Dios! ¡Dios, venga! ¡Dios, venga! ¡Dios, venga! ¿En serio? ¿En serio? ¡Hala, venga! ¡Dios, venga! Porque a estos simpáticos me han dado la gana Tirar en cierto momento ¡Anda, venga! ¡Dios, tío! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ay, Dios! ¡Mio, chicos! Lo que tiene que aguantar uno Yo qué sé Yo ya en el 5 me he vuelto profesional O mejor en el... ¡Ahora, venga! ¡Hemos disparado! Pero no debía Lo que tiene que aguantar uno Pero no debía ¡No hay que aguantar uno! Yo ya en el 5 me ha vuelto ¡Hemos disparado! ¡Mio, venga! ¡No hay que aguantar uno! ¡Ey, Dios, venga! ¡No hay que aguantar! ¡Hemos! A 5.170, ¿eh? Oye, oye, pues no está mal. No está mal, 7.000. Pero, ¿quién va a sacar 10.000 puntos en la cadavera? Nadie. Nadie va a sacar 10.000 puntos en la cadavera. Vamos a ir para aquí. Toma uno. Ahora, venga, ya hemos perdido el combo. O sea, ¿a quién le pareció buena idea hacer un nivel así? Me pregunto eso, ¿eh? No sé dónde se inventaron este nivel. ¿Por qué? Toma. 2.100 Ay 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 12.000 En los dos hemos hecho hoy 12.000 Bueno, en el siguiente Ya creo yo que voy a pasar 5 ¿Que te has divertido? Yo espero que si Recuerda suscribirte justo en cada fecha Para aprender muchísimos videojuegos Y siguiendo más videos justo en cada fecha aquí abajo Para divertirte Es lo que tienes que hacer, no lo entiendes Y hasta pronto